Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Dime, hello Si, con Guillermo Si, él le habla Mira señor, usted estuvo en la conferencia este fin de semana aquí en el hotel Ok De acuerdo, usted si estuvo aquí Si señor Mire señor, a su cuenta Solamente para informarle que le estamos multando 250 dólares Usted lo va a ver en su factura del hotel cuando cerramos su cuenta aquí Una multa Porque usted señor Lo tenemos en video captado Utilizando el baño El primer piso por la recepción Y usted entró y usó el toilet De los impedidos Pero como va a ser señor, yo no lo hice Lo tenemos captado en cámara Usted entrando a este baño público Y vemos que usted Utilizó el toilet De los impedidos En vez de usar Un inodoro regular Usted Usó el baño De los impedidos Y eso no es permitido Lo estaba multando 250 dólares Pero mire señor ¿Cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos Una necesidad de esto Usted hace lo que sea Usted no se fija Si es impedido Si no es impedido Yo abrí la puerta Y entré Era una necesidad Yo me estaba Señor ¿Cómo usted me va a multar Por 250 pesos? No señor Bueno Aquí el hotel Respeta los baños De los impedidos Igual que los handicap parking Un toilet Se hace para una persona Handicap Es para una persona Handicap No para usted Que no es impedido En ese momento El baño estaba abierto Señor Y no había ningún impedido Es una violación De una nueva póliza Que tenemos aquí En el hotel Son 250 dólares Que lo estamos multando Por haber utilizado El baño De los impedidos En vez de haber utilizado Un baño regular Atiéndeme Entonces ¿Qué usted quería Que me... ¿Qué cochino es usted señor? ¿Aló? Señor Soy yo El del hotel De nuevo Mire señor Déjeme decirle una cosa Ahora mismo Yo voy a llamar A la compañía A la compañía En mi cajeta de crédito Para que me cancele En este caso señor Porque usted a mí No me puede No me puede cobrar Esta multa Son 250 pesos Por una simple ¿Ok? No lo voy a pagar No lo voy a pagar Y ahora mismo Le voy a llamar A ver en qué Esto va a parar Porque esto no es así Te salió cara La c*** ¿Eh? Oiga 250 pesos Por una simple La próxima vez Lo que me voy a pagar En el hotel Habla Enrique Sato Segura Broma telefónica Tu hermano Dondeó el teléfono Para llamar Y fastidiarte Ave María Compadre ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Voy a coger a mi hermano Y lo guapo La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan antes de irme Buenos días, everybody Bueno, Susana está desesperada porque su hermano Le quiere regalar a su madre Quien es una alcohólica rehabilitada Una botella de ron este domingo para el Día de las Madres Su hermano Pedro dice que su madre Se lo está pidiendo Hace mucho tiempo Y él le quiere dar el gusto este fin de semana Y la hermana dice que no es José Ah, ok, vamos a escuchar Vamos a escucharle parte de ella a continuación Deben de complacer a la madre en tu opinión Con un palito de ron para el Día de las Madres Sabiendo que ella ha batallado Con el alcoholismo en el pasado Eres team hermano o team hermana 844, yes Enrique Llámanos ahora, que opinas de esto 844-937-3674 844-937-3674 Llama, llama, llama 844-937-3674 Llama, llama, llama Compra tu palito Eso es Y esa fue La buena noticia de esta hora En el show de Enrique Santos Gracias a todas las personas Que han visto y han compartido Mi entrevista exclusiva con Maluma Desde Medallo en Colombia Para su concierto Medallo en el mapa Hablamos de todo Hasta lo puse a hacer chiste Yo no sé Dime tú si el chiste era bueno O era malo O si era colombiano No estoy ni tan seguro Quiero que me hagas el chiste Más colombiano Que te conozca Y que te sepas Híjole El chiste más colombiano Pretty boy, dirty boy Today, funny boy Había una Había una avestruz Que pasó y tras Había una avestruz Y que, que, que Había una avestruz Había una avestruz Que pasó y tras Eso fue un chiste feo O fue funny No sé Si solamente lo tienen Lo entienden los Los colombianos Caramba Había una vez Había una avestruz Había una vez Que pasó y tras Había una Es que lo tienes que decir junto Había una vez Es truz Había una vez Y se acabó el chiste Había una vez Ya entiendo Había una vez Está pensando en truze En animal Pero si Había una vez Está malo Pero es que Ajá Y si te lo cuenta Malo, malo Y yo Chequéate Chequéate la entrevista Completa en mi canal De YouTube Suscríbete Enciende las alertas Y deja tus comentarios También Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Dime Hello Sí, con Guillermo Sí, él le habla Mira, señor Usted estuvo en la conferencia Este fin de semana Aquí en el hotel Ok Ajá De acuerdo Usted sitúa aquí Sí, señor Ajá Mire, señor A su cuenta Solamente para informarle Que le estamos multando 250 dólares Usted lo va a ver En su factura Del hotel Cuando cerramos Su cuenta aquí Una multa ¿Cuál es la razón De esa multa? Porque usted, señor Lo tenemos en video Captado Utilizando El baño El primer piso Por la recepción Y usted Entró Y usó El toilet De los impedidos Pero cómo va a ser, señor Yo no lo hice Lo tenemos captado En cámara Usted entrando A este baño público Y Vemos que usted Utilizó El toilet De los impedidos En vez de usar Un inodoro regular Usted Usó el baño De los impedidos Y eso no es permitido Lo estaba multando 250 dólares Pero mire, señor ¿Cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos Una necesidad De esta Usted hace lo que sea Usted no se fija Si es impedido Si no es impedido Yo abrí la puerta Y entré Era una necesidad Yo me estaba No, señor Bueno, aquí el hotel Respeta los baños De los impedidos Igual que los Handicap parking Un toilet Se hace para una persona Handicap Es para una persona Handicap No para usted Que no es impedido En ese momento El baño estaba abierto, señor Y no había ningún impedido físico Además, yo no vi otro baño Es una violación De una nueva póliza Que tenemos aquí en el hotel Son 250 dólares Que le estamos multando Por haber utilizado El baño De los impedidos En vez de haber utilizado Un baño regular Atiéndeme Entonces, ¿qué usted Quería que me... ¿Qué cochino es usted, señor? ¿Aló? Señor, soy yo El del hotel de nuevo Mire, señor Déjeme decirle una cosa Ahora mismo Yo voy a llamar A la compañía A la compañía Mi cajita de crédito Para que me cancele En este caso, señor Porque usted a mí No me puede cobrar Esta multa Son 250 pesos Por una simple... ¿Ok? No lo voy a pagar No lo voy a pagar Y ahora mismo Le voy a llamar A ver en qué Esto va a parar Porque esto no es así Te salió cara La c*** ¿Eh? Oiga, 250 pesos Por una simple... Próxima vez Le trae el hotel Habla Enrique Sato Segura broma telefónica Tu hermano Nos dio el teléfono Para llamar Y fastidiarte A ver, María Compadre ¿Por qué me hacen esto, bro? ¿Por qué me hacen esto? Voy a coger A mi hermano Y lo guapo La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Escucho Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Escucho Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Antes de irme Bueno, bueno, bueno Esto es un dilema Para todo el mundo ¿Qué regalar? ¿Qué no regalarle a mami? Esto viene siendo Estresante para muchas personas Quiero que me llamen Las Madres Queremos escuchar De parte de ustedes mismas Que ustedes me digan A mí y a nosotros Que no quieren Que les regalen Este Día de las Madres ¿Qué prefieren Que les regalen? ¿Qué no quieren Que les regalen? Arriba Que nos llamen Todas las mamacitas 844-YES Enrique 844-937-3674 Good morning 844-937-3674 Llama, llama, llama 844-937-3674 Llama, llama, llama Escuchas tú 94.9 Número uno Para hits de hoy El show de Enrique Santos Buenos días Recuerda que a las 8 Con 40 minutos Te regalo más boletos Para ver a Carol G En concierto Here's Rauw Alejandro Esto es Cúrame Enrique Santos Enrique Santos Cuenta Solamente para informarle Que le estamos multando 250 dólares Usted lo va a ver En su factura Del hotel Cuando cerramos Su cuenta aquí Una multa ¿Cuál es la razón De esa multa? Porque usted, señor Lo tenemos en video Captado Utilizando El baño El primer piso Por la recepción Y usted Entró Y usó El toilet De los impedidos Pero como va a ser Señor Yo no lo hice Lo tenemos captado En cámara Usted entrando A este baño Público Y Vemos que usted Utilizó El toilet De los impedidos En vez de usar Un inodoro regular Usted Usó el baño De los impedidos Y eso no es permitido Lo estaba multando 250 dólares Pero mire, señor ¿Cómo usted Me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos Una necesidad De esta Usted hace lo que sea Usted no se fija Si es impedido Si no es impedido Yo abrí la puerta Y entré Era una necesidad Yo me estaba Señor ¿Cómo usted Me va a hacer eso 250 pesos? No, señor Bueno, aquí el hotel Respeta los baños De los impedidos Igual que los Handicap Parking Un toilet Se hace para una persona Handicap Es para una persona Handicap No para usted Que no es impedido En ese momento El baño estaba abierto, señor No había ningún impedido Físico Además, yo no vi otro baño Es una violación De una nueva póliza Que tenemos aquí En el hotel Son 250 dólares Que lo estamos multando Por haber utilizado El baño De los impedidos En vez de haber utilizado Un baño regular Atiéndeme Entonces, ¿qué usted Quería que me... ¿Qué usted hizo La puerta del hotel? ¿Qué cochino es usted, señor? ¿Aló? Señor, soy yo El del hotel de nuevo Mire, señor Déjeme decirle una cosa Ahora mismo Yo voy a llamar A la compañía A la compañía De mi cajeta de crédito Para que me cancelen Este caso, señor Porque usted a mí No me puede... No me puede cobrar Esta multa Son 250 pesos Por una simple... ¿Ok? No lo voy a pagar No lo voy a pagar Y ahora mismo Le voy a llamar A ver en qué Esto va a parar Porque esto no es así Te salió cara ¿Te salió cara la c***a, eh? Oiga, 250 pesos Por una simple c***a Próximamente Le traje el hotel Javi, te habla Enrique Sato Segura broma telefónica Tu hermano nos dio el teléfono Para llamar y fastidiarte A ver, María Compártelo ¿Por qué me hacen esto, bro? ¿Por qué me hacen esto? Voy a coger a mi hermano Y lo guapo La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Hello, my people Good morning, good afternoon What's the matter En el Team Beck En Under the Yaba Tree My name is Choose My Lady Y soy la inspiración Del nuevo disco Del conejo malo Bad Bunny Te traigo los detalles Coming up next A continuación Aquí en el Enrique Santos Show Gracias Soy un fenómeno Bad Bunny, baby Bad Chuma, baby De, de Te pienso desnuda